Bueno, en Chimpay se detectó ahora 15 días atrás, hizo una inspección en el Ministerio de Trabajo donde encontró 43 compañeros de nacionalidad boliviana trabajando ahí que según dicen ellos los trajo un contratista, un tipo que los trajo de San Juan vino y los tiró, los asinó en un galpón de empaque, en un galpón, no es cierto donde no había ningún resguardo, producto de esto, el hijo del compañero acá, Yales terminó internado en el hospital de Roca y derivado urgente a la terapia intensiva hoy está corriendo riesgo la vida este compañero ¿Y fue lo que le pasó? ¿Cuál es la afección? Lo que ellos dicen que fue que ingirió mucha tierra, sí, polvo y polvo que había en ese galpón que seguramente en su momento ha tenido agroquímico o algo, esto lo contactó el Ministerio la situación hoy es grave, este compañero se encuentra sin nada en Roca, sí, está alquilando tiene unos manguitos, nadie se hace responsable, la empresa no quiera aparecer lo que yo no entiendo y pido, pido solidaridad del tema del Ministerio de Trabajo y de la Secretaría de Trabajo que reaccione rápido ante un problema como esto que está corriendo la vida, riesgo a la vida de un trabajador hoy en el hospital de Roca ¿Qué edad tiene este trabajador? ¿Este compañero qué edad tiene? ¿El hijo? 21 años tiene ¿21 años? 21 años ¿Cómo es su nombre, el nombre de su hijo? Dione, Rudy, Yale ¿Usted es el papá y lo está continuamente yendo a ver al hospital? Sí, estoy viendo todos los días, hoy día también tenía que ir, debe estar su mamá Mientras tanto usted tiene que estar con estadía aquí en Roca y no tiene dinero suficiente para solventar los gastos No tiene más dinero Mi esposa vino de Bolivia prestando, eso es del banco Estamos de escasos recursos, no podemos más Él come cuando le dan en el hospital, cuando le dan comida en el hospital, si no, no come Y esta situación es muy crítica, me duele decirlo, pero es muy crítica Y vuelvo a decir, pido solidaridad del gobierno provincial y del gobierno nacional que esto no puede existir No, 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 no